Tal vez quieras saber Que me hace daño Tu egoísmo, tu falta de fe Y tu desamor Y es que ya no está en mí Seguirte amando Tu cielo se oscureció Mi rostro palideció Yo quiero Hoy no queda ya ni tema de qué hablar Soy ruina más que dejaste aquí Huracán tal vez quieras saber Que nuestro amor Ha llegado al final Ha llegado al final Ya no soy peregrino De ese oscuro camino Ha llegado al final Ha llegado al final Sin tomar conclusiones Sobran explicaciones Ha llegado al final El final El haz de la salsa Tal vez quieras saber Que me hacen daño Tu egoísmo, tu falta de fe Y tu desamor Y es que ya no está en mí Seguirte amando Tu cielo se oscureció Mi rostro palideció Mi rostro palideció Hoy no queda ya ni tema de qué hablar Soy ruina más que dejaste aquí Huracán tal vez quieras saber Que nuestro amor Ha llegado al final Ha llegado al final Ya no soy peregrino De ese oscuro camino Ha llegado al final Ha llegado al final Sin tomar conclusiones Sobran explicaciones Ha llegado al final Ha llegado al final Ha llegado al final Ha llegado al final Ya no quiero seguir contigo Ni tampoco con tu forma de amar Ha llegado al final Ha llegado al final Soy ruina más que dejaste aquí Huracán Pero mi amor Tú no podrás olvidar Ha llegado al final Ha llegado al final Ya no soy aquel que te sueña Aquel que te espera Y por eso Aléjate de mí Y las de la salsa ¡Alejate de mí! Música Finalizó la historia mami Un capítulo maravó Ha llegado el final, final, final Y hoy no queda ya ni tema de qué hablar Todo se acabó Ha llegado el final, final, final Finalizó una historia más, mujer Olvídala El as de la salsa Final, final, final Y hoy tal vez quieras saber Que puse punto final Música 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 Música